A tu cerebro no le importa que seas feliz. Nuestro cerebro tiene dos objetivos. El primero de todos es sobrevivir. Y el segundo, el porcentaje de decisiones que tomamos de forma automática todos los días, es el 99,74%. El éxito no es el resultado. Si eres el éxito es el resultado, ya las lío. El éxito es cuando gano, el fracaso es cuando pierdo. No, eso ya es. Vale. Cambiémoslo radicalmente. Solo existe un tipo de fracaso en esta vida, que es... Los servicios secretos. Bienvenidos a la segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. El de Tío Palmas no sé cuánto dinero. He tenido más algo grande, no sé qué. Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Pronto es el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que haya pasado a gusto. Stay tuned. Bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Tú qué tal? Yo muy bien, con muchísimas ganas de hablar y de conocer un poquito más mi cerebro. Sí, yo también. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Alonso, para el que no le conozca, coach y doctor, fundador de Brain Data Company. Miquel, muchísimas gracias por venir. Eso es lo primero. A vosotros. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muy bien. Encantado. Tenemos muchísimas ganas de esta charla. Personalmente, es una de las que más me ha gustado preparar. El tema me ha fascinado, la verdad. Como te he dicho antes de la charla, como que he relacionado muchos conceptos que no sabía que estaban relacionados y que podemos aplicar, podemos sacar de una cosa y aplicarlas en otra. Así que creo que va a ser una charla que os va a encantar a todos. Por cierto, antes de ir al terreno interesante, eres fundador de Brain Data Company, profesor, pero también eres autor. Autor de un librazo que creo que lo tienes por ahí. Aquí lo he traído para vosotros. El cerebro optimista. El cerebro optimista. Pero esto es para nosotros. Eso es para vosotros. Muchas gracias. Yo creo que vosotros tenéis un cerebro muy optimista. Prólogo de Irene Villa. Efectivamente. Wow, wow. Irene, la verdad es que es un ejemplo de resiliencia y para mí fue un auténtico honor que hiciese el prólogo del libro. Pues muchísimas gracias. Ya lo leeremos, ¿no? A vosotros. Lo leeremos y vamos, si quieres te lo lees tú y yo me lo leo. Está en todos lados, ¿no? En Amazon, en todos lados. Así que ya sabéis. Antes de empezar, paráis en YouTube, Amazon, pum pum, lo compráis y vuelta a YouTube. ¿Quién no quiere ser optimista? Estamos de vuelta aquí después de comprar el libro. Bueno, pues si quieres podemos empezar un poquito, Miquel, hablando un poco de tu campo, de tu especialidad, que es la neurociencia, ¿verdad? ¿Qué es exactamente la neurociencia? Pues bueno, es una pregunta que se me suele hacer y cuando me la hacen siempre me quedo en blanco y no sé por qué. Pero en este caso voy a responder sobre todo con lo que es para mí la neurociencia que yo aplico. La neurociencia aplica al comportamiento. Claro, el estudio de la neurociencia es el estudio del cerebro y del sistema nervioso. Y en mi caso lo que estudio es nuestro comportamiento, ¿no? Cómo las distintas estructuras que existen en el cerebro, pues afectan a la forma de comportarnos. Porque yo, por ejemplo, no estudio, no investigo, porque yo soy investigador, también en la universidad, no investigo con el microscopio las neuronas y las conexiones entre ellas. Pero lo que sí que investigamos es qué estructuras tiene nuestro cerebro y que afectan y determinan totalmente nuestra forma de comportarnos. Seguro que hablaremos ahora de cosas que nos pasan, tanto buenas como malas, y que nos pasan a todos. Cuando nos viene, por ejemplo, luego hablaremos de ello, si queréis, con más detenimiento, los pensamientos automáticos negativos. A todos nos viene algún pensamiento que viene a destruirnos. Las hormigas, ¿no? De las hormigas, ¿no? Y entonces eso es una estructura que tenemos y que tiene un sentido y que tenía un sentido mucho más apropiado hace unos cuantos cientos de miles de años, pero ahora la seguimos teniendo. Entonces, ese tipo de estructuras y otras muchas hacen que nuestro comportamiento sea de una manera determinada. Y a mí lo que me interesa, lo que estoy más volcado en esta parte de mi vida, de mi carrera, es en difundir, en que haya esta transferencia de conocimiento de la universidad, donde yo he pasado mucho tiempo investigando, a la sociedad, a la vida, a la empresa, a los deportistas, a las personas, a todo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay mucho conocimiento que podemos aplicar y que a día de hoy no lo estamos aplicando. Y a ti personalmente, Miquel, ¿cómo te ha ayudado este conocimiento? ¿Cómo te ha ayudado a gestionar de una forma correcta el cerebro? A mí personalmente, yo soy una persona distinta ahora mismo. Bueno, yo he cambiado mucho en mi vida y he hecho cambios muy importantes ya desde joven, vamos a decirlo así, desde terminado mi primera carrera, pero en los últimos años, a medida que voy aplicando todas, no técnicas y herramientas, sí, son técnicas y herramientas, pero son técnicas y herramientas para sacar el máximo potencial a nuestro cerebro, yo ahora mismo tengo una capacidad de cambio brutal. O sea, por ejemplo, ahora he decidido en los últimos meses, pues en primer lugar no tomar azúcar, pero no tomar azúcar y que me sepan las cosas dulces y me saben dulces. Yo me tomo el café sin esto, por ejemplo, y esto animado por un invitado también a este sofá, por José. José Viento, un saludo desde aquí. Un saludo, que hablamos de ducharnos con agua fría, pues desde entonces yo me ducho con agua helada todos los días y tampoco, o sea, produzco cambios en mi cerebro que además son cambios que los hago al momento prácticamente, que son prolongados en el tiempo y que no son sufrimientos. Es decir, yo acostumbro a mi cerebro a distintas cosas y cambio. Estos son ejemplillos. Sí, yo creo que es que de eso vamos a hablar un montón en la charla sobre eso, sobre cambios, tanto creación de hábitos nuevos como dejar a un lado las adicciones, que yo creo que también es un campo bastante interesante que la gente le puede interesar. A mí me gustaría empezar un poco hablando de cómo funciona el cerebro y hay una frase en concreto tuya que me ha gustado mucho, que es a tu cerebro no le importa que seas feliz. ¿Qué significa esto? Total, eso es una realidad que la verdad es que me gusta decirla para llamar la atención, llamar la atención, pero es que en verdad a nuestro cerebro le da igual nuestra felicidad. Nuestro cerebro tiene dos objetivos. El primero de todos es sobrevivir y el segundo dejar nuestro código genético en el mundo y es por eso por lo que el sexo nos atrae. Nos mola, nos mola. No es esto, primero estoy vivo, segundo pues ya sabe lo que viene después, una vez que estás vivo. Entonces, lo que le pasa a nuestro cerebro es que tiene el 2% de nuestro peso, pero consume muchísimos recursos, entre el 25 o el 30% de los recursos de nuestro organismo. Entonces, le gusta mucho trabajar en automático porque lo que consume gasto es pensar. Pensar es algo que consume energía. Entonces, lo que quiere él es que hagas lo de siempre. El primer instinto del cerebro es decirte, venga, sigue haciéndolo de siempre, porque si haces lo de siempre gastas poco y así sobrevivimos. Y si lo que haces siempre, eso que llamamos la zona de confort, es algo que odias, no es que odias, que te produce infelicidad, por ejemplo, te metes en un atasco estas hora y media por ahí. Tu trabajo lo aborreces, tu pareja se ha acabado el amor hace mucho tiempo y te tratas… Todo eso, cambiarlo, supone un coste. Entonces, tu cerebro te dice para sobrevivir que sigas ahí. Entonces, no le importa realmente que seas feliz. Le importa que sigas sobreviviendo. Pero, ojo, eso es una mala noticia de esto. Pero la buena es que en el momento que dices, voy a cambiar, voy a romper con todo y adelante, también tiene unas herramientas increíbles para que cambies. O sea, que hay como una noticia mala, una noticia muy mala y una noticia muy buena. ¿Y cuáles serían esas herramientas? La neuroplasticidad, por ejemplo, la neurogénesis. Hablaremos si queréis de ello, pero nuestro cerebro lo que tiene es plasticidad. Es increíblemente flexible y en el momento que comienzas a pensar de una manera distinta, se crea un caminito neuronal y ese camino neuronal nuevo ya ha hecho que todo cambie para ti. Simplemente estar escuchando hoy este episodio ya hace que digas, uy, ¿y esto? ¿Puede ser verdad? Hay un caminito que se ha creado. Si lo empiezas a reforzar, a reforzar, a reforzar, entrenándolo, como todo. Aquí se necesita entrenar, pues tienes mucha flexibilidad. Pero si no me equivoco, esos cambios que hay en el cerebro, esa plasticidad, no vienen sí del cerebro, sino que vienen de la mente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? Esa es una buena pregunta. Cuando hablamos de mente, lo que estamos hablando es como de un software del ordenador y el cerebro sería el hardware. Entonces, lo increíble y maravilloso es que tu mente, la forma en la que piensas, modifica físicamente tu cerebro. Entonces, tu cerebro tiene una serie de estructuras y tú con tu mente le puedes decir que vamos hacia allí, que hagamos esto. Si queréis, ahora hablamos también de otros sistemas. Tenemos malas noticias y buenas noticias. Hay un sistema de buenas noticias que es el aprendizaje por error de predicción que tiene nuestro cerebro y nosotros podemos decirle que se active cuando quieres mucho algo, cuando quieres conseguir algo y a tu cerebro le estás diciendo esto es importante para la supervivencia. Fíjate cómo le haces la trampilla, ¿no? Y dices, cerebro, esto es importante para nuestra supervivencia, así que ponte a trabajar, ponte a trabajar porque vamos allí y no me voy a echar atrás, que sepas que no me voy a echar atrás. Esto no es un intento. Aquí me salen las orejas verdes como Ayoda, hazlo o lo gas, pero no lo intentes. Esto no es un intento. Voy aquí. Así que ponte a trabajar y se pone a trabajar para llegar ahí. Entonces, podemos conseguir muchísimas cosas con nuestro cerebro y con nuestra mente, por supuesto. Podemos ordenar con nuestra mente muchas cosas en nuestro cerebro en ese juego de software-hardware, pero tenemos que conseguirlo. Si lo he entendido bien, como que básicamente cuando dices vamos hacia allí, también en cierta forma estás haciendo un autoengaño. Es decir, podemos engañar a nuestro cerebro, ¿no? Sí, pero es importante que cuando tomas una decisión, por ejemplo, de cambio, que no sea un voy a intentarlo a ver si ocurre. O sea, es una de las técnicas que yo llamo quemar las naves, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacerlo, no puedes intentarlo de falsete, porque es que intentas engañarte a ti mismo, pero tú sabes que te vas a echar atrás. Entonces, ¿voy a hacerlo? No, no, no. O sea, voy a quemar las naves. O sea, que sepas que aquí no hay marcha atrás. Vamos a por ello. O sea, y cuando digo a por ello, es esa decisión que hemos tomado. Entonces, he decidido que voy a hacer esto. Yo he decidido que me voy a duchar todos los días con agua fría. Punto final. Entonces, ya te puedes ir adaptando y ya puedes ir creando una percepción acorde al agua que te voy a meter a 10 grados o a lo que salga. Bueno, a 10 nos va a salir, pero a lo que salga. A 14, a 15, a 10. Me da igual. O sea... Sí, es una forma de no negociar con el cerebro en cuanto a los cambios que tú te has propuesto hacer, ¿no? Porque según he entendido y acabas de decir, pues el cerebro siempre tiende al hábito siempre porque es lo que menos energía consume. Entonces, siempre como que va a haber una resistencia por parte del cerebro, del cerebro de hacer los cambios que quieres hacer, porque dice, bueno, vale, vamos a cambiar un poquito, pero todavía dame un poquito de este hábito para no consumir tanta energía. O, bueno, sí, vamos a intentar dejar de fumar, pero algún cigarrito déjame para volver a ese hábito que a mí no me hace trabajar y no me hace hacer ese esfuerzo extra, que al final es lo que se necesita para conseguir un cambio real, que es lo que queremos, ¿no? Eso es. Y además la trampa es que el cambio para mí es consciente. Es decir, este cambio utilizando las estructuras cerebrales tiene que ser un cambio consciente, porque si no te vas al hábito, ¿no? ¿Pero qué significa esto del cambio consciente? El cambio es consciente, vamos a decir que quieres cambiar algo. Creas un nuevo cambio neuronal con tu decisión. Estás decidiendo algo. A partir de ahora voy a hacer esto. Claro, llega el momento ese determinado y la primera vez, como bien dices, o sea, vas a dejar de fumar. Y te acabas de tomar tu cafecito y ¿qué es lo que ocurre? Fuma, por el amor de Dios, fuma, por favor, fuma, fuma, fuma. Entonces, ese cambio ahí es consciente. Si tú funcionas de manera automática, me gustaría hablar ahora de este funcionamiento de manera automática, directamente vas a hacer lo mismo de siempre. Entonces, tienes que conscientemente al principio decir, no, voy a hacer esto porque lo he decidido. Y eso es coste energético. Eso es gasto energético. Tenemos el porcentaje de decisiones que tomamos de forma automática todos los días, es el 99,74%. Me encanta lo de los dos decimales. Sí, no, no, yo te lo digo para veces y me quedé loco. Es que eso se ha calculado con inteligencia artificial, por cierto, eso. Y con un estudio, yo llevo dando este porcentaje desde hace 15 años y que sepáis que este porcentaje ha ido creciendo. Primero, empecé con un 70. ¡Hala, qué burro, qué barbaridad! Luego subí a un 85. ¡Pero qué dices! Luego al 90, 95, ya estamos en el 99,74. Lo cual significa que de 35.000 decisiones que tomamos al día, somos conscientes de unas 100. Todo lo demás es inconsciente. ¿Y qué ocurre? Es la manera perfecta de nuestro cerebro para funcionar gastando poca energía y así asegurarte de que sobrevives. Y tiene unos mecanismos muy refinados. Almacenamos muchísima información continuamente. Se calcula que son 11 millones de bits, de unidades, y conscientemente solo manejamos en cada segundo 50. O sea, 11 millones contra 50. Somos una máquina de recopilar información y de tomar decisiones de forma intuitiva, inconsciente, emocional. Si queréis, luego hablamos de estas emociones en la toma de decisiones. Pero sí que nuestro comportamiento es muy automático. ¿Y qué ocurre? Que cuando tomas decisiones y tienes que hacerlo conscientemente es antinatural. O sea, tienes que pensar, y no estamos acostumbrados a pensar cuando tomamos decisiones. Yo soy ex fumador, la mayoría de los cigarros no te enteras y dices, ahí va, estás fumando. Yo le ponía en el libro que a veces yo cogía, encendía un cigarro y alguna vez me he quemado porque tenía otro en la boca. O sea, de esto cuando ya estás enganchado que no puedes más, ahí va. Pues casi todo se produce a nivel inconsciente. Entonces ese cambio consciente requiere un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de salirte del modo automático y entra en modo de cambio. Y cuando ya lo repites de forma suficiente, habréis visto lo que se dice por ahí de los 21 días, etcétera. Entonces el cerebro que ya la pilla y dice, vale, vale, o sea que esta es la nueva realidad. Este es el nuevo mecanismo. Venga, pues lo meto como mecanismo automático de funcionamiento, ¿vale? Mente y tú. O sea, que eso en realidad es cierto, que se trata 21 días en construir un hábito y 90 en construir un estilo de vida. ¿Eso es cierto? No, para mí no. Para ti no. Para mí no es cierto porque el entrenamiento mental no está presente ahí. Por ejemplo, yo estoy muy entrenado para el cambio y a mí no me lleva 21 días un cambio. ¿Cuándo te lleva? Es que para mí los cambios son prácticamente instantáneos. Yo lo decido. Vale, pero yo creo que a lo mejor se refieren a que pues a los primeros 21 días tu cerebro tiene que gastar X cantidad de energía y a los 90 ya pues prácticamente esa energía que tiene que gastar para hacer ese hábito es ínfima o ya prácticamente no tiene ni que utilizar porque ya está tan acostumbrado a ese hábito. O sea, en el sentido que tú, por ejemplo, dices que no tomas azúcar. Sí. Tomaste la decisión de no tomar azúcar. Efectivamente. Pero cuando tomaste la decisión de no tomar azúcar, al día siguiente por la mañana cuando te hiciste el café tuviste que pensar no ponerte azúcar porque está muy subconsciente. Prácticamente no. Prácticamente no. Lo que ocurre es lo que os comentaba antes, el entrenamiento. El entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Algo que no estamos acostumbrados al entrenamiento mental. Estamos acostumbrados a cuando tenemos cualquier tipo de problema ir a un psicólogo, que yo lo aconsejo totalmente. Es decir, un psicólogo tiene que ser como ir a cualquier tipo de médico. Y a todos nos pasan cosas y hay veces que son... ¡Ay, qué pobre, qué problemón tengo terrible! Y luego resulta que no es nada y que se arregla fácilmente. Pero la tarea preventiva de todo esto, y esto lo vemos en la vida normal y en el deporte, se ve muchísimo. La tarea preventiva, no estamos acostumbrados a ella. Estamos acostumbrados a entrenarnos en sacar el máximo rendimiento a nuestro cerebro. Yo no digo que todo el mundo decida cambiar algo, no le cueste nada, se acostumbre y en segundos ya cambie. Pero sí que digo que entrenando nuestro cerebro para cambiar, cada vez es más sencillo el cambio. Y cada vez te lleva menos tiempo, cada vez te lleva menos esfuerzo, porque en el fondo te estás acostumbrado y programado para cambiar. O sea, es como el que juega un deporte y ya lo hace de manera inconsciente en su comportamiento. Tú no le dices a alguien, ¿cómo chutas y lo tiras por la escuadra? ¿Cómo das un revés liftado con no sé qué? Yo qué sé, yo es que no pienso, hago pum y va allí. Vale, pero una pregunta a mí que, o sea, estoy entendiendo todo esto, pero para que la gente lo entienda, porque a mí es lo que me sucede. O sea, por ejemplo, hay un libro muy famoso que me está creando esa similitud con lo que estás diciendo, que es Thinking Fast, Thinking Slow, de Daniel Kahneman. Me encanta. Que es muy buen libro y encima es súper complejo, que es lo que te dice, que realmente cuando analizas tus decisiones en el día a día, la mayoría, la grandísima mayoría de ellas, son totalmente automáticas desde el subconsciente. Entonces estamos diciendo que para llevar una vida mejor y para realizar cambios positivos en tu vida, el primer paso que tienes que hacer es traer al consciente todas esas decisiones o intentar traerlos al consciente para ponerte a pensar y saber lo que estás haciendo. Pero claro, tú dices que tú has llegado a un cierto nivel que cuando quieres hacer un cambio lo llevas al consciente y luego ya está totalmente automatizado en tu cerebro. Es decir, si tienes de automático ponerte azúcar en el café, tomas la decisión de dejar de ponerte azúcar en el café y no solo tomas la decisión que lo vuelves automático en tu cerebro ese nuevo cambio. ¿Cómo consigues eso? O sea, ¿cómo se entrena ese nivel de cerebro? Pues se entrena bajando de esos 21 días, que igual es el equivalente a lo que sería para una persona que no está entrenada al cambio y que tiene que estar uff y buf y buf, pues a medida que vas utilizando las técnicas de pensamiento apropiadas y las técnicas de mandarte órdenes de la forma apropiada, el autodiálogo que tienes contigo mismo y demás, a medida que las vas utilizando, ese tiempo cada vez va bajando más porque cada vez lo vas haciendo más eficiente y mejor, tus mecanismos cerebrales programados para el cambio se van reforzando, la profecía autocumplida empiezan a funcionar ahí el efecto placebo, la profecía autocumplida, un montón de herramientas que tenemos en nuestro cerebro que te da una autocapacidad para el cambio porque ves que tienes éxito rápidamente, entonces todo se va retroalimentando y lo que ocurre es que cada vez tienes menos esfuerzo y menos tiempo. Vale, ¿y cuáles son esas herramientas? ¿O cuáles son esas herramientas? ¿Cómo se podría, o sea, para que la gente diga, vale, perfecto, ¿y cómo puedo entrenar esto? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Pues para el cambio existe un set de herramientas interesantes, una de ellas, algunas de ellas, la mayoría de hecho, hemos oído hablar mucho de ellas, por ejemplo, habremos oído hablar del mindfulness, que hay una cátedra en MIT de mindfulness, que desde luego esto no es palabrería, entonces la atención con intención, consciente en todo lo que hacemos, el estar aquí y ahora, eso es un trabajo tremendo, así que fíjate que me tengo una facilidad para el cambio tremenda, el mindfulness, llevo 30 años de mi vida haciendo, al principio hacía relajación, luego meditación, luego mindfulness, ahora hago autohipnosis, al final es una mezcla absolutamente de todo, pero es estar ahí, ser consciente de quién eres, de dónde estás, de tu energía, de todo, eso es algo, cuando hablo de energía hablo del punto de vista de neurociencia, no estoy hablando de esoterismo espiritual, que me parece perfecto y oportuno, pero me estoy diciendo que somos energía, que ahora mismo mi cerebro está funcionando, me pongo un electroencefalograma y me mido exactamente la energía eléctrica que hay en mi cerebro, o sea, en la corteza. Entonces, cuando estamos en… esa es una de las técnicas que nos ayuda muchísimo a conectar, que también, por supuesto, requiere un entrenamiento importante. Más técnicas, el autodiálogo, practicar un autodiálogo positivo, la gente se habla horrible, nos hablamos horrible, el autodiálogo es el 90% de lo que dices en cualquier día, es un diálogo contigo mismo, el 90% de las comunicaciones es, venga, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, voy a hacerlo, o sea, hablarse de la manera apropiada es fundamental. Perdona que te interrumpa ahí, en el autodiálogo, hablarse en voz alta, hablarse en voz… No, 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 te hablas en voz, te hablas hacia adentro. O sea, es cuando piensas directamente. Cuando piensas te estás diciendo cosas. Porque yo había escuchado eso de que la gente, claro, hay esta teoría de que la gente que se habla en voz alta está loca, pero luego sí que he leído otra corriente que dicen que está totalmente infravalorado, que el hablarse en voz alta como que pone los conceptos mucho más reales y terrenales para tu cerebro y es como que los entiendes mucho más. Por eso, cuando somos pequeños y estudiamos un examen de historia, lo primero que hacemos es repetir el examen en voz alta en tu habitación y luego, imagínate, mi madre, por ejemplo, me lo preguntaba y yo lo decía en voz alta, porque una vez que lo dices en voz alta es mucho mejor que si lo dices en voz baja para adentro porque como que lo organizas todo mucho mejor los conceptos, ¿no? Y estás utilizando otro sentido, el auditivo. Es que, vamos, yo no sé, esa teoría del que habla en voz alta está loco, pero me parece que es así, que es verdad que se ha dicho. Sí, está, habla sola, está, habla sola, está, pero vamos, en absoluto. Hombre, si estás todo el día hablando con algún ser imaginario o lo que sea, pero todos en algún momento determinado y sobre todo para engarnos, dices, venga, que vamos a... Yo te voy a decir que en el deporte, sobre todo, cuando es que venimos del tenis y es suplemental y tienes un diálogo continuo mismo que es durísimo de controlar, venga, cuando te animas, lo que dices tú, bueno, las dos, porque igual que te animas te puedes desanimar a ti mismo, puedes una mierda, no sé qué, estudiar todo el tenis, tal, yo personalmente era muy así, tenía un diálogo interior horrible, que ahora lo pienso y digo, madre mía, todo el potencial que perdí por culpa de eso, claro, si tú tienes un diálogo que estás, venga, vamos, a este punto, vamos, seguimos, vamos, positivos, pues claro, ves un poco, y ahora pensándolo, que ves muchos tenistas a nuestra edad, cuando teníamos 15 o 16 años, que es cuando más competíamos, veías la diferencia entre el que tenía un diálogo positivo y el que tenía un diálogo negativo, y claro, la forma sobre todo de afrontar situaciones difíciles en ese partido siempre determinaba un poco, pues, al final cómo iba a acabar ese partido, y eso yo creo que también se puede extrapolar un poco a la vida, a las, como decisiones, no decisiones, sino situaciones difíciles que tienes, cómo te las tomas, qué diálogo interior tienes, cuando estás en una de esas situaciones, que puede determinar en muchos casos cómo sales de ellas, ¿no? Mira, yo quiero contar de esto una anécdota, a mí me encanta, bueno, otra, si queréis, luego seguimos con las técnicas, aunque sea una respuesta de las muy largas, pero por favor, luego recordadme, porque esto, hay muchas técnicas, una de ellas es, desde luego, aprender continuamente, no parar de aprender, a mí me encanta aprender, yo todos los años estoy haciendo algún máster, ahora, por ejemplo, el año pasado hice, estaba en dos másteres y uno de ellos estoy terminándolo este año, es el máster en hipnosis clínica ericksoniana, que me encanta y que es fascinante, y ahora también he empezado el grado en psicología, y estoy, o sea, continuamente aprendiendo, continuamente, eso es una de las cosas claves, aprender te da mucha libertad, te da mucho conocimiento. Y cuando ahora hablamos de la hipnosis, que toda hipnosis es autohipnosis, uno de los profesores del máster, que me encantó, hablaba de, él trabaja en el hospital de Zaragoza, aplicando hipnosis a las personas que llegan con cáncer, y que por supuesto, además de la quimio, la radio, etcétera, que les dan, él trabaja apelando a los samuráis que tienen la sangre, para que esos samuráis guerreros que llevan la sangre vayan donde está el tumor y peleen contra él derrotándolo. Los resultados son increíbles, increíbles. Lógicamente, no como siempre, no todo el mundo, porque la vida es así, y no todo el mundo que tiene una actitud positiva le va bien, y no todo el que tiene una actitud negativa le va mal, pero hablando con una enfermera de la unidad de tumores y cáncer y demás, me decía que cuando una persona que tiene un cáncer entra por la puerta, dice, la actitud que tiene hacia la enfermedad, más o menos un 70 o 80% de la gente sabe si se va a salvar o no. Dice, incluso con metástasis terrible por todos los lados y demás, a veces esas personas están convencidas de que se van a curar, van hacia adelante y están convencidas de esto y se salvan. Y personas que tienen una cosilla que es operable y que se salvan casi todo el mundo, la actitud que tiene hacia esa situación hace que caiga. En ese caso me interesa, o sea, a nivel cerebral, por qué esto ocurre, porque claro, la gente está diciendo, vale, sí, o sea, si yo quiero hacer un cambio de quitarme el azúcar, yo digo, me voy a quitar el azúcar y me lo quito, al día siguiente no tomo azúcar. Pero cuando ya entramos en temas científicos que tienes un cáncer, es decir, tienes una enfermedad en tu cuerpo que te está consumiendo, y es fisiología, a nivel cerebral, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre para poder curarte? Lo curioso de todo esto... Suena como magia, ¿no? Sí, 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 no, no, pero no es magia en absoluto. De hecho, nosotros llevamos conviviendo con esto toda la vida. O sea, el efecto placebo es algo que cuando se va a sacar un medicamento, las farmacéuticas tienen un grupo al que le dan la pastillita para bajar el colesterol y otro grupo de control, y el grupo de control les dan pastillitas con agua. Pues ese grupo con pastillitas con agua a veces les baja el colesterol más que a los otros, porque el poder que tiene el cerebro es brutal para potenciar todos los recursos que tenga el organismo y tratar, digo tratar, de derrotar a esa enfermedad que tiene. Digo tratar porque a veces esa enfermedad es muy severa y aunque seas mentalmente un ser fortísimo y mandes todos los recursos ahí, puede contigo. Y es que eso es así. A mí, en este sentido, todo es parte de que nuestro cerebro tiene muchísima capacidad que no utilizamos. No significa que no utilicemos todo el cerebro, que utilizamos todo el cerebro continuamente. No es esto, o sea, utilizamos en cerebro. Hay muchas capacidades que no utilizamos. Eso no significa que podamos conseguir todo. El aprendizaje por error de predicción, que es lo que decía antes, dile a tu cerebro que vas a llegar ahí, que vas a llegar ahí y que lo vas a hacer. Se va a poner a trabajar a tope para conseguirlo, pero si le digo quiero saltar al quinto piso, el cerebro se va a poner a trabajar para saltar al quinto piso. Ojo, va a decir, voy contigo y vamos a saltar, pero lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Pues mira, aquí podemos coger la física y decir, con los músculos que tienes, la fuerza que tienes, puede saltar X. Y a partir de ahí, aunque le llenes el cuerpo de adrenalina, hagas todo lo que quieras, es que no vas a saltar más de no sé cuánto. Y eso es una realidad. Como es una realidad, puedes concentrar todos tus recursos para tratar de curar algo y que no se cure. Pero, la mayoría de las veces, con nuestros pensamientos, hacemos el efecto contrario. Tenemos pensamientos limitantes, tenemos pensamientos que nos pueden llegar a enfermar sin ninguna duda. O sea, tú prueba a tener un estrés muy grande, llevar una vida de pena que odias esa vida, la que decíamos antes, y te empieza a pasar de todo. Se te cae el pelo, empiezas a adelgazar, empiezas a tener un estrés y una ansiedad tremenda. Empiezas a la piel, se te empieza a... O sea, va subiendo y depende. También, fuerza tengas aquí, eso va subiendo hasta el punto que te da un yuyu y la palmas, porque te da un ataque. Entonces, el efecto placebo no es algo que llevamos conviviendo con él toda la vida. Eso no significa que a todo el mundo, con todas las enfermedades, pueda funcionar. Pero que esto lo es casi todo en la vida, lo podemos ver. En que hay personas que se jubilan y se ponen a correr maratones y con 94 años, el otro día una señora está corriendo un maratón en París. O el presidente de los Estados Unidos con ochenta y tantos recorre con un avión seis mil kilómetros dando tres charlas en tres sitios. Y este está diciendo, sigue, 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 tenemos que, tenemos que, tenemos que. Y hay otras personas que piensan que se vuelven mayores que no pueden, piensan que, etcétera, y ese poder, ese pensamiento, hace que realmente se conviertan en eso, por el mismo sistema de aprendizaje, por el error de predicción. Tú le dices algo al cerebro y el cerebro va ahí, directo. Bueno, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que tú dices que los seres humanos tienen el mismo grado de optimismo, pero no tienen el mismo grado de pesimismo. Hay unas personas más pesimistas que otras, pero todas somos igual de optimistas. Sí. ¿Qué relación tiene eso con el cerebro? Bueno, pues bueno, lo maravilloso de todo esto es que tenemos que controlar una emoción que ha envejecido muy mal, que es el miedo. Vale. Entonces, todos tenemos la capacidad de, cuando se nos ocurre un proyecto, o se nos ocurre una idea, o cuando pensamos en algo, decir, venga, que sí, vamos a por ello. Puede ser, pero hay algunas personas que, seguido de todo esto, empiezan a sacar una serie de pensamientos negativos, se dejan llevar por emociones negativas y hacen que eso se inhibe. Pero esos pensamientos son negativos, o sea, son automáticos, ¿verdad? Son, hay, existen pensamientos, es que aquí sí que tenemos que diferenciar. Vale. El miedo es una emoción tan importante como todas las que tenemos, ¿no? Porque, efectivamente, puede decir, venga, voy a dejarlo todo, voy a hacer no sé qué y me voy a poner a... Y te dice, oye, ¿dónde vas? Que no tienes recursos económicos, no has hecho ningún plan, no tienes un montón de cosas, y dices, ¿qué estás haciendo? O el miedo es la emoción que cuando nos hacían no salir a campo abierto, cuando vivíamos en lugares hostiles y nos comía un depredador. O ahora, hace que no es el salte del sexto piso. Bueno, yo bajo por aquí. Pues, lógicamente, ese es el miedo. Entonces, cuando existen momentos en los cuales todas esas variables negativas, toda esa bajada negativa de las expectativas, son irreales y se producen totalmente centradas en lo que decíamos al principio, no cambies nada. ¿Para qué vas a cambiar? Eso es un coste energético. Y la diferencia, lo importante está en poder equilibrar y poder saber cuándo en esa bajada con el pesimismo estamos bajando de más y cuándo no. Pero sí que es verdad que hay personas que la bajada que se produce en ese sentido, no te digo ya tomar una decisión, por ejemplo, al pensar en la vida. Hay personas que piensan que la vida es terrible y la vida es un lugar lleno de gente malísima, de situaciones malísimas y demás. Y hay otras personas que saben que ocurren cosas de esas, pero no bajan tanto esos niveles de pesimismo. ¿Por qué hay unas personas que tienen esos niveles de pesimismo más altos o más bajos? ¿Genética o qué? Claro, eso es la pregunta. Hay una parte de genética existe. Aquí podríamos ponernos a hablar de qué parte es y sinceramente tendríamos un debate eterno y si hubiese aquí expertos cada uno defendería el punto de vista de lo que sea. La realidad es que hay una parte que puede ser genética y que es muy reducida, muy reducida. Otra parte importante es lo que nos han enseñado y educado. O sea, lo que nuestros padres nos han ido enseñando, lo que hemos crecido con el importa temprano y hemos estado viendo. Pero esa parte también se modifica. También se puede modificar. Porque el resto es lo que nosotros decidimos en cada momento. Lo que nosotros estamos pensando y decidiendo en cada momento. Entonces, tenemos la capacidad de cambiar en cualquier momento de nuestras vidas, que esto es lo maravilloso, ¿no? Ya soy muy mayor para cambiarlo. No. O sea, hay gente que cambia con... A mí me encanta poner ejemplos de este estilo. Porque el cerebro no envejece, ¿verdad? El cerebro es el órgano que menos envejece. O sea, de hecho, la neurogénesis que decía antes es que cada día generamos miles de nuevas neuronas. Hasta que nos morimos. Todos los días. ¿Qué hacemos con esas neuronas? Hay que ponerlas a trabajar. ¿En qué? ¿En seguir siendo más pesimistas y en seguir siendo... La vida es terrible, yo no puedo hacer nada, estoy limitado? O la pongo a trabajar en otras cosas, ¿no? O sea, lo que quiero dejar claro es que lo que llamamos actitud, los pensamientos que tenemos sobre las cosas, marcan muchísimo hacia dónde queremos ir. Y esto es en la vida en general y lo que hemos dicho antes en salud. En salud es que parece magia, pero realmente no lo es. Vale. Yo creo que ha quedado muy claro ya los beneficios que tiene, bueno, cómo funcionan los cambios y los beneficios que tiene dominar y entender cómo funciona el cerebro. Los mecanismos, ¿no? Los mecanismos. Que hay más, has dicho. Sí, 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 no, no. Aquí podríamos seguir. Vale, vamos a hablar de... Sí, sí, porque, vale, siguiendo con este tema, entonces, ¿cómo funciona entonces todo lo de la visualización? Que creo que es una cosa que trabajas mucho con deportistas. ¿Cómo afecta la visualización al cerebro? O sea, tú cuando estás visualizando, por ejemplo, un objetivo o una meta que tienes a nivel deportivo, empresarial, personal, hacer un cambio, ¿cómo afecta eso al cerebro? ¿Estás, en parte, engañándolo para que consuma menos energía a la hora de realizar lo que tienes que hacer para alcanzarlo? A ver, nuestro pensamiento está basado en imágenes. Son imágenes que no son solamente visuales, también son imágenes visuales, auditivas, vamos a decir, kinestésicas, lo que siento, lo que cuando grabamos algo, de hecho, estamos grabando como un pequeño recordatorio de algo determinado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre para el cerebro cuando visualizamos? Las imágenes que crea nuestro cerebro, para él, son idénticas a las que percibe, a las que percibimos con nuestros sentidos. Eso lo vemos con una, o sea, no lo estoy diciendo, esto lo vemos con resonancia magnífica funcional por imagen, o sea, lo hacemos así y ponemos una persona imagina qué y otra persona está viendo realmente y vemos las zonas. Lo mejor de todo es que cuando visualizamos, además, se oxigena en el cerebro, en la resonancia, una zona del sistema límbico. Esto significa que podemos crear una imagen y asociarle una emoción determinada. Yo genero una imagen y asocio una emoción a esa imagen que estoy generando. Para nuestro cerebro, esa imagen es algo real, es algo que puede darse, y nosotros le estamos poniendo una emoción a esa imagen encima. Y como es algo tan importante, nosotros le podemos decir, con el sistema que he dicho antes, es vamos a esto, vamos aquí. O sea, quiero que esta imagen que te estoy enseñando sea lo que ocurra. Así que vamos a ponernos a trabajar para ello. Que, lógicamente, si es yo saltando al quinto piso, pues ya puedo seguir. Oye, igual en el futuro me ponen unas extensiones metálicas en las piernas de lo que sea y que no quiero entrar en ciencia ficción y puedo saltar al quinto, pero está claro que yo ahora no salto ni al primero. Pero sí que ocurre que podemos llegar a eso. Entonces, la visualización, ¿por qué es tan importante? Porque podemos ir a cualquier sitio. Podemos decir a nuestro cerebro dónde queremos llegar y podemos decir, quiero esto, cerebro. Decía una atleta, nuestra medallista en Tokio, que no me sale el nombre, de Triple Salto. No, no me sale algo. Bueno, me sale Ruth Beitia, pero Ruth Beitia yo creo que es de Salto. Ruth Beitia, sí, es de Salto de Pérdida. Sí, sí, yo creo que es de Salto. Sí, sí, es a Ruth Beitia, sí, sí. Bueno, en total, que decía que había sentido cuando consiguió la medalla de bronce en las Olympias de Tokio. Dijo, he sentido lo que ya había visualizado miles de veces que iba a sentir. Fijaos cómo, por ejemplo, en este tipo de disciplinas que tú compites, vamos a decir, compites siempre, pero las Olympias son cada cuatro años. Tú vas ahí y tienes tres intentos para hacerlo. Si no has estado ahí previamente, es que el estrés que puede tener tu cuerpo, tu mente, tu todo, es que es imposible que rindas. Decía, yo he estado ahí miles de veces. O sea, yo he estado ahí y he ganado esa medalla ya miles de veces, le he dicho a mi cerebro, pero vamos ahí. Esto es lo que vamos a conseguir. He hecho ese salto miles de veces. Y eso es entrenamiento. Entrenamiento mental que afecta al físico. Y si queréis, luego quiero volver sobre esto, ¿vale? Cómo el entrenamiento mental afecta al físico. Sí, sí, vamos, vamos. Con ejemplos, ¿vale? Pero quiero entrar en el caso contrario, en lo que muchas veces hacen las personas, de ponerse en lo peor. No, no, yo me pongo en lo peor. Y luego ya, si las cosas, si todo va bien, entonces me alegro. Entonces estás generando imágenes de algo negativo. Tu cerebro ya está sintiendo las emociones de eso negativo que podría ocurrir. Estás sufriendo. O sea, ya estás. Y encima de todo eso estás utilizando el sistema que tenemos para decir al cerebro, vete para allí, de manera errónea. Porque estás diciéndole, esta imagen es posible, cerebro. Y el cerebro está viendo y dice, o sea, que quieres que vaya ahí, ¿no? Quieres que ocurra una desgracia, que me pase algo malo, que todo... O sea, esto es lo que quieres, ¿no? Que no puedas hacerlo, no te preocupes. No podrás. O sea, lucharé para que no puedas, ¿vale? Por supuesto, esto no quiero entrar en la crítica que se produce, que se está haciendo muy fuerte a todo lo que es psicología positiva, de decir que tú piensa mucho en algo y ya está, ya lo conseguirás. Por supuesto que no. De hecho, una de las técnicas más importantes de las dos que no he dicho antes, yo diría dos. Primera, planificación. No es tan bonito y tan emocional y tal. Pero planificación es todo. Todo es planificar. ¿Quieres llegar aquí? Vale, pues ponte aquí y luego empieza. Siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso. Porque además tu cerebro se lo tiene que creer. Te lo puedes decir, voy a ser el siguiente presidente de Estados Unidos. Ya está, ya lo he dicho, lo voy a conseguir. No, ¿quieres serlo? O sea, no te digo yo que no puedes llegar a conseguirlo, pero ponte aquí. ¿Cuál es el paso? Totalmente. Eso lo hemos hablado un montón aquí, de hecho, en el podcast. Claro. Una visualización sin luego un plan de acción no sirve de nada. Es ilusión. Eso es. Y luego trabajar cosas efectivamente. O sea, con el plan de acción tienes que ponerte objetivos, tienes que ponerte estrategias. Todo eso lo tienes que tener muy trabajado. Y así tu cerebro se lo cree. Porque si no, no se lo cree. Es lo de antes. Yo creo que es que al final es como darle nitidez a esa imagen que te pones visualizando. Entonces es como tú cuando cierras los ojos y piensas, no lo sé, soy el presidente de Estados Unidos, sinceramente yo creo que esa imagen es un poco borrosa. Porque simplemente lo estás diciendo. Si luego planificas paso a paso, estás creando cada vez más nitidez en esa imagen, cada vez más nitidez. Entonces el cerebro cada vez lo ve todo más claro, con más colores, con más saturación. Y ahí es cuando realmente empieza la realidad, la nueva realidad. Pero simplemente visualizando una imagen es como que todo está muy borroso. Es como el primer paso, visualizar la imagen. Pero luego tienes que darle nitidez, tienes que darle color a esa imagen para que esté muy clara por tu cerebro. A mí me gustaría volver a lo que has dicho, el tema de la mente y el ejercicio y cuál es la conexión entre las dos. Vale, pero antes quiero decirte que me ha encantado la metáfora. Una metáfora muy chula de, ahí está borrosa y la voy a poner clara. Me ha encantado y además es que es una auténtica realidad, es el primer paso. Quiero esto. Y ahora voy a ver cómo consigo llegar ahí. Bueno, pues la mente y el cuerpo. Fijaos, hay un paper que me encanta, que me gusta, es que siempre hablo de él, no para animar a la gente a que lo haga desde luego, pero sí que para que vea el poder de la mente. Que se hizo un experimento con un grupo de personas y se dedicaron a visualizar mientras estaban visualizándose, mientras estaban relajadas y generando imágenes, estaban generando imágenes de ellas mismas haciendo bíceps. Con mancuerna en un gimnasio. De manera dirigida y durante, creo que eran 15 minutos. El resultado a la de una serie de tiempo controlado fue que el bíceps se le había desarrollado una media cada uno de un 11%. Solamente quietos sin hacer esfuerzo. Fijaos qué barbaridad el poder que tiene la mente. El poder que tiene visualizar. Te pones a visualizar y tu cerebro está creyéndose eso hasta el punto de que está enviando al lugar donde estás haciendo el esfuerzo todo tipo de nutrientes para que se desarrolle. O sea, es que no es magia. Es que desarrollate esto. Es que lo estoy haciendo esto y me lo estoy creyendo de verdad. Hay otra historia que no sé si será mítica o no, pero desde luego me la creo totalmente de Jack Sanders un militar americano que fue hecho prisionero creo que fue en Japón y se pasó durante tres años en una celda de dos por dos y bueno, el hombre estaba entrenado en visualización porque se utiliza muchísimo la visualización en entrenamientos militares por supuesto y bueno, estaba ahí no tenía nada que hacer entonces todos los días se cogía sus palos de golf el hombre jugaba a golf pues como pues hacía ciento y pico golpes no sé si vosotros sé que os gusta el tenis ¿no os habéis cogido alguna vez un palo de golf? Un par de veces pero... No lo hagáis iba a decir no lo hagáis porque es la auténtica droga verde o sea, a mí también me encantaba el... me encanta el tenis y cuando le das con un palo ya de repente estás obsesionado con la pelotita No encuentro el... No Pues cuando ya verás como... En serio, la primera que veas volar ya verás como... Sí, hostia Total, que este hombre hacía todo el recorrido en su campo todos los días y salía y se estaba cinco horas jugando a golf el resultado fue... Todo en la cabeza Todo, todo pero estaba cinco horas cada hoyo, cada movimiento lo sentía, lo cogía, daba el palo y demás pues cuando volvió hizo setenta y cinco golpes o sea, bajó veinticinco de golpe después de años sin salir de ahí en su primer recorrido El tema es que la mente y el cuerpo están totalmente conectadas y lo que muchas veces no vemos en el deporte por ejemplo esto sí que es lo que lleva el deporte que a mí me alucina es que hiperentrenamos el cuerpo y no entrenamos la mente nada no entrenamos la mente nada o sea, es como hoy ponía una metáfora con un cliente y le decía lo que no puedes es ser un atleta total en el físico y en tu mente ser como una persona normal que va por la calle o sea, una persona normal que va por la calle me refiero en el físico una persona que va por la calle puede jugar un partido de fútbol vamos a decir veintisiete años una persona que está más o menos normal ni está ni súper atleta ni bueno, pues ni está ni tiene un cuerpo no preparado para para el físico pues puede jugar un partido y lo jugaría tú físicamente eres un atleta y mentalmente puedes jugar un partido nada más pero la diferencia entre una cosa y otra es que tú o sea, se va a multiplicar tu rendimiento en el momento que empieces a entrenar tu mente porque es que la mente es la que mueve el cuerpo y eso es lo que yo por ejemplo me cuesta decir no, no esto son chorradas y tal y dices pero si al final ese maravilloso cuerpo que tienes de futbolista increíble físicamente esto lo va a mover esto y si esto no lo mueve bien o sea, el cuerpo no se mueve solo y si esto está bien entrenado lo va a mover mucho mejor y lo vas a hacer mucho mejor porque al final no se mueve solo entonces es es que lo es todo y en el caso de los deportistas ¿cómo trabajas exactamente con ellos? pues depende de la modalidad ¿no? que eso también es muy importante y y depende de pues también pues de lo que es cada uno hay algunos ¿ves mucha relación entre deportistas y empresarios? sí mucha deportistas empresarios políticos veo mucha relación ¿políticos también? también ¿y políticos? pues porque al final lo que quieren es tener rendimiento y bienestar tiene un objetivo en quieren sentirse bien y quieren sacar rendimiento a los recursos que tenemos entonces también están en o sea me parece que es es lo mismo o sea es decir son también personas personas que tienen una presión elevada y que quieren conseguir unos objetivos para ello y al final pues yo pondría a los tres en la misma en el mismo tipo pero una cosa a nivel de bueno también políticos y también empresarios porque claro tú no eres un psicólogo como tal tú eres más un doctor estudioso del cerebro especialista en el cerebro entonces yo por ejemplo que sí que he ido a muchos psicólogos cuando jugaba tenis ¿qué tipo de trabajo haces exactamente con ellos a nivel de de deporte a nivel cerebral porque supongo que sea muy diferente al trabajo que yo hacía con un psicólogo por ejemplo bueno yo sinceramente yo soy coach y tengo un máster en psicología aplicada al deporte y bueno un doctorado en en neurociencia un doctorado y soy especialista en neurociencia aplicada al comportamiento pero entonces combinas todo ¿no? yo combino todo combino la visualización combino lo que sea de hipnosis que llevo aplicándolo ya mucho tiempo ¿qué es el hipnosis? la hipnosis la hipnosis es bueno es una concentración de la atención es que te hace bueno yo por ejemplo lo que trabajamos con hipnosis es es la disociación consciente-inconsciente o sea porque yo no trabajo la hipnosis clásica de vale que por ejemplo hay mucha gente que deja de fumar así sino lo que trabajo es estando consciente trabajo sobre tu inconsciente y eso ayuda al cambio eso mejora mucho el cambio porque estoy mandando órdenes al inconsciente pero el consciente lo está escuchando entonces la hipnosis es científica o sea no voy a decir que esto no es sino que es una focalización muy profunda de la atención y en esa disociación que sería la parte lixoniana se puede trabajar sobre ambas sobre la parte inconsciente y consciente vale entonces yo por ejemplo toda hipnosis es autohipnosis cuando nos mandamos órdenes muchas veces entramos en un pequeño trance es como por ejemplo cuando vamos conduciendo tú andas conduciendo vas haciendo 800 cosas y a veces conduces a tu casa y dices ¿cómo he llegado? ¿por dónde he venido? ¿qué he hecho en los cruces? pues eso es que estabas en un trance hipnótico vale entonces todas esas técnicas yo las utilizo para procurar el mayor rendimiento y bienestar para mí van las dos de la mano van unidas también es verdad que utilizo la neurociencia para medir y eso está muy bien porque yo puedo medir a alguien por ejemplo con un electroencefalograma su estado mental las emociones que tiene el estrés el enfoque que tiene la carga cognitiva que tiene y eso lo mido directamente el cerebro y a partir de ahí trabajo distintas técnicas y vuelvo a medir y trabajo y mido o por ejemplo cuando entramos en esta meditación hipnosis visualización yo cuando visualizo al principio con el electroencefalograma puedo ver dónde están entrando sus variables qué tipo de señal está teniendo su cerebro cada señal da una serie de información y veo cuándo efectivamente se está produciendo de forma correcta esa visualización o ese proceso y volviendo a lo que me decías yo sinceramente estoy haciendo ahora porque me encanta la psicología y porque me encanta leer sobre todo esto me encanta leer de todo libros masters etcétera por eso digo yo animo a que todo el mundo aprenda continuamente pero ya simplemente como objetivo yo no voy a hacer psicoterapia porque a mí lo que me gusta es vamos a decir que el estado mental de una persona o su estado de ánimo es del 0 al 10 yo diría el psicólogo del 0 cuando estás en 1, 1, 2, 3, 4 ahí es cuando se precisa psicoterapia y que no pasa nada por entrar ahí yo soy el primero seguro que se ha pasado que he estado en el 2 y he estado ahí tremendo y yo siempre he ido a psicólogos muchísimo y bueno estoy rodeado de psicólogos por todo el lado mi pareja es psicóloga mi mejor amigo es psicólogo o sea estoy lleno de psicólogos por todos los sitios y me encanta pero yo por ejemplo estoy centrado en del 5 al 10 yo si hay una persona que está mal yo la derivo directamente de un psicólogo porque aparte que no puedo y no tengo el conocimiento incluso cuando sea psicólogo que lo seré estoy en proceso no me centra en eso yo me centro en ese punto que a mí personalmente es el que me apasiona más de alto rendimiento más de buscar tu mejor versión eso es y ojo admiro muchísimo 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 a las personas que te hacen salir del dolor me parece que es mucho más complejo o sea tú estás en el 6 y el 7 al final lo mío es o sea ya estás en funcionamiento ya estás bien un último empujón es eso además es que para mí sinceramente no voy a decir que es fácil porque no lo es pero es que ya estás funcionando correctamente y dices mira tú mira esta puerta entra aquí ahí va esto lo tenía lo tenías fíjate que bien y en el otro estás bloqueado y no abres puertas y ahí yo admiro mucho a la persona que te hace salir de ahí pero vale o sea que cuentas que tú trabajas un poco a partir del 5 pero por ejemplo con el caso de los atletas o los empresarios también ¿cómo trabajas un poco la gestión del miedo al fracaso? porque ahí no es que estés en un 2 o un 3 pero tienes miedo a bajar de un 6-7 a un 2-3 entonces ¿cómo trabajas gracias al autodiálogo esto con los atletas? para mí el miedo al fracaso lo es todo yo si pudiese enseñar algo o decir en los colegios enseñad esto que es muy importante aparte por supuesto la empatía emocional las emociones reconocerlas que eso es muy importante o sea el fracaso enseñar a fracasar enseñar a fracasar es importantísimo yo decir que fracaso continuamente y fracaso mucho en muchas cosas que hago ¿y cómo enseñaría? pues lo enseñaría en primer lugar o sea el miedo al fracaso es un miedo al rechazo es un autodiálogo que no es correcto y es un autodiálogo que muchas veces está influido por todo lo que nos dice el resto este es un fracasado o ¿qué ocurre si lo intentas y no lo haces? yo fíjate yo lo digo continuamente que fracaso esto y nadie me etiqueta como fracasado es curioso y digo que fracaso y es verdad otro día leí que una leona cazaba una de cada cinco veces o algo así que era un 20% yo digo ya me gustaría a mí cazar una leona yo fracaso pero sin parar en muchos proyectos pero lo que haría sería en primer lugar diría reestructuración cognitiva pero o sea cambiar el concepto de éxito yo lo primero que hablo cuando me centro cuando me siento con los deportistas bueno voy a hacer spoiler voy a decir es que es el éxito y que es el fracaso vale vamos a empezar a ver vamos a empezar ahí para ti ¿qué es el éxito? efectivamente no no pero eso yo lo pregunto lo pregunto porque lo pregunto que es el éxito y que es el fracaso porque la mayoría de las veces están mal definidos o sea el éxito no es el resultado si el éxito es el resultado ya lo has liado el éxito es cuando gano el fracaso es cuando pierdo pues cambiémoslo radicalmente porque eso no puede ser así entonces el fracaso o sea los éxitos al menos en mi vida cuando yo fracaso mucho cada éxito lleva detrás una burrada o sea una burrada intentona así de fracasos después de 17 fracasos de repente ahí va un éxito aquí porque hay otras que llevo acumulando fracasos 30 31 32 33 no pasa nada es decir y el problema es cuando haces 1 a 2 éxito porque piensas o sea siempre se aprende yo no soy partidario de la frase de a veces ganas y otras aprendes no a veces ganas y siempre se aprendes a veces ganas a veces pierdes a veces ganas a veces aprendes siempre aprendes pero es verdad que cuando vas fracasando vas depurando más y cuando tienes el éxito dices esto era así no ya verás como la siguiente no va a ser así de hecho muchos llegan arriba rápido y de repente mantenerse es peor a veces el caído pasito a pasito me sale ahora la idea de Easy del jugador del rayo que bueno me encanta la bibliografía de ese hombre que ha recibido ha recibido palos tuvo que volverse descargar camiones y estar entrenando por las tardes y ahora le ves y dices es un crack o sea es que es la imagen de un crack mental total físico y dices claro ha construido un edificio muy sólido a ese hombre estoy convencido que no lo derrumbas ni como entonces yo creo que ese concepto de fracasar es en primer lugar tienes que cambiar esa idea y luego hay que hacer una exposición de forma pues progresiva al fracaso el otro día veía un vídeo de Guardiola y decía a sus jugadores es que lo que más rabia me da es que no lo intentéis decía tienes la bola tienes todo el rato trabajamos todo esto yo te digo que lo hagas está esto pero y ese es el al final fíjate como en todas las facetas de nuestra vida es el fracaso lo que nos frena inténtalo o sea estás ahí yo soy tu jefe yo soy el que valoro y evalúo todo y además te estoy diciendo que es mejor para ti que lo intentes que lo hagas yo he reflexionado mucho sobre eso y es que yo creo que porque yo siempre he tenido miedo al fracaso he dicho hostia que miedo intentar una cosa y que me vaya mal y sentirme yo juzgado criticado o lo que sea y yo me he dado cuenta que el problema viene en la asociación que hay entre el éxito y la felicidad o sea la gente yo creo que piensa que el éxito da la felicidad y por tanto el fracaso me va a hacer infeliz y yo he llegado a la conclusión de que el éxito no da la felicidad sino que es la felicidad lo que lleva al éxito entonces de esa manera tú puedes como darle un vuelco a la situación y darte cuenta de que puedes ser feliz fracasando que es lo que la gente no se da cuenta tú puedes ser feliz y puedes estar a gusto contigo mismo fracasando ¿por qué? porque el éxito no es lo que te dará la felicidad la felicidad es lo que te va a dar el éxito si no vas a poder y es que además la clave tiene que estar en el camino es lo que estábamos diciendo por eso fíjate las primeras técnicas hablamos del mindfulness o la atención con intención aquí consciente ahora hoy ¿no? y eso cuando tú cuando eres un deportista y estás aquí y lo estás dando todo y este momento es irrepetible increíble alucinante estás con ello no estás tan centrado y sobre todo estás donde tienes que estar el autoconocimiento es clave en eso ¿no? porque igual estás en otro sitio donde no tienes que estar pero si estás en el sitio donde tienes que estar porque has hecho ese análisis de si es que yo quiero esto estás ahí lo estás dando todo es que te sientes bien es que a mí no me importa que no me salgan las cosas es más cuando no me salen aprendo un montón y digo y ahora voy a hacerlo de esta manera y ahora fíjate este input que me ha entrado que al final lo consigues que sí que es que va a caer por su propio peso y alcanzas ese éxito que estás buscando pero lo peor es que cuando lo consigo voy al siguiente paso para mí eso es competir en la zona yo cuando enseño a mis deportistas a competir en la zona es eso o sea es que en el fondo el éxito del fracaso es lo mismo o sea es que da igual de hecho yo a veces lo veo en el fútbol esto por ejemplo hay que se necesita un cambio fortísimo todo el rato pendiente del árbitro del otro de no sé qué no sé cuántos tú le veías a Michael Jordan que recibía palos por todos los lados pendientes de es que me ha pegado este porque los bad boys con los pistons entonces que eran una panda de vamos de hecho le dijeron si entra a la zona le sacudís pum al suelo pum al suelo tú le veías quejándose estaba concentrado estaba todo el rato en la zona es más esta gente cuando gana cuando esto incluso lo celebra con cierta bien o sea ¿por qué? porque es que al final sigues qué viene después o es que hay después porque yo ya estoy disfrutando ya soy feliz con esto el resto es que es un resumen lo decía Antetokounmpo hace poco ¿no? pero que esto es deporte o sea aquí a veces ganas a veces pierdes y me lo estás diciendo a mí que vengo de donde vengo que soy quien soy que estoy aquí que joder tú de verdad me estás diciendo a mí que yo no lo doy todo en todos los partidos ¿no? y esa es la clave es que tú lo has dicho la clave es ese punto de estoy aquí y estoy concentrado en este momento dándolo todo disfrutándolo ¿no? el sal y disfruta famoso que eso lo dijo Cruz o no sé quién lo dijo salís y disfrutad ¿no? pero probablemente lo dijera Cruz porque yo creo que en mi opinión hay como una conexión muy importante entre el fracaso y el éxito y yo creo que la gente lo más importante que tiene que saber y comprender es que el fracaso solo existe un tipo de fracaso en esta vida que es cuando te rindes o sea cuando dejas de intentarlo cuando dejas de caminar cuando te quedas quieto y dices ya no puedo más lo dejo ese es el único fracaso y el único éxito no es cuando ganas el único éxito es cuando sigues intentándolo entonces creo que ahí hay una conexión muy pequeña muy fina una línea muy fina que si comprendes eso es muy fácil de realizar el cambio porque dices fracasar es rendirme y tener éxito es seguir intentándolo entonces jamás vas a rendirte y siempre vas a seguir intentándolo y ahí va a estar tu éxito sin importar luego el resultado final porque además nunca hay resultado final porque una vez que acaba algo como vas a seguir intentándolo seguir creciendo el éxito está en el proceso en el seguir y seguir y seguir y para mí claro cuando la gente dice claro es que sigo y me caigo ya pero te estás cayendo no estás fracasando estás cayendo y te estás levantando y vas a seguir y por eso eres una persona exitosa porque vas a seguir para el resto de tu vida viviendo e intentando aprendiendo la única persona fracasada es la única persona que se queda quieta y se rinde y deja de intentarlo y para mí ahí está la muerte la persona fracasada es la que se rinde se queda quieta y ahí es cuando empieza a morir espero que no te estén escuchando mis jugadores porque les has hecho un spoiler de la leche eso sí chapo no te quito una coma esa era la respuesta y ahora voy a decir pues ahí está es que esa es la clave esa es la clave y además ahí sabes lo que te hace todo eso que cuando sales a competir ahí sí que eres capaz de darlo todo todo lo que tienes lo das lo compites con todo porque esto no es una barrera esto no te está poniendo ningún límite a nada y ahí no hay frustración todos ponemos a Rafa Nadal como ejemplo de comportamiento el otro día el otro día vi un vídeo de enfados de Rafa Nadal en YouTube y había como es que era como una persona que lleva décadas dos décadas jugando y había un minuto y medio de dices o sea que en toda tu vida jugando tanto haya como un minuto y medio de veces que has perdido el control es que eres eres de otro planeta auténticamente pero fijaos como la realidad es que no tiene esa frustración ni rompe ni tira nada porque no tiene los pensamientos que hacen que rompas o tires nada o sea es que es así entonces no es no nos está controlando es como lo del azúcar y como lo del agua lo que pasa que claro Rafa Nadal ganando Ron Garros y yo quitándome el azúcar cada uno a su nivel consiguiendo metas no pero es igual lo de Nadal lo de Nadal le viene un poco innato también pero ha habido muchísimo trabajo detrás en el documental de hecho su tío Tony lo explicaba que él le torturaba entre comillas psicológicamente durante toda su infancia adolescencia cuando empezaba a ganar que es que le puteaba le puteaba y está muy relacionado yo creo que con lo que hablas tú de siempre escoger el camino difícil yo te he escuchado decir que el camino difícil lleva una vida fácil y el camino fácil lleva una vida difícil pero exactamente relacionándolo con el cerebro ¿qué beneficios tiene a largo plazo para el cerebro escoger cada vez el camino difícil? claro pero cuando hablamos del camino difícil no significa que sea un camino el que sufra es el camino del esfuerzo exactamente porque es el camino yo por ejemplo me obligo esfuerzo y sufrimiento a lo mejor hay una conexión claro pero el esfuerzo requiere gasto o sea el sufrimiento tú comentabas antes que habías ido ya al gimnasio cuando estás levantando unas mancuernas y las pesas estás en esto estás sufriendo o sea podías estar en tu casa comiéndote un donuts de chocolate así no estás ahí estás sufriendo o sea tu cuerpo está en estrés y está en esa situación entonces cuando yo hablo del camino difícil es hacer lo que realmente tienes que hacer o sea tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces yo por ejemplo me obligo a no tener pereza o sea yo no tengo pereza y me obligo no me lo permito no me permito ese punto de o sea yo no soy y además me etiqueto así además me gusta etiquetarme positivamente yo no soy guau en cualquier momento del día puedo hacer lo que sea físicamente o sea me da igual no me permito a mí mismo ni pereza ni serba porque para mí es una de las cosas que y realmente no lo soy nada nada en ese sentido entonces ¿qué es el camino difícil? pues cuando estás ahí pues ahora no me levanto claro que me levanto hombre cómo no me voy a levantar por supuesto y ese es el camino difícil te lleva a la vida fácil porque para mí ya no cuesta nada pero si te empiezas a acostumbrar a otra serie de cosas entonces pues al momento al principio es fácil a paso pero luego ¿qué te ocurre? que te lleva a la vida difícil te lleva a una vida en la cual pues sedentarismo empiezas a hacerlo esto te debilitas te debilitas tú solo a mí por ejemplo yo estoy trabajando mucho en el tema de no debilitarte ¿no? de no pensar cuando estás malo cuando estás no sé qué cuando esto empezar a pensar y ponerte peor yo el otro día tenía unos dolores de estómago tremendos por la tarde noche estaba fastidiado de esto fastidiado ¿verdad? que lleva mucho tiempo me levanté el día siguiente y me fui a correr dije fuera estaba más o menos bien dije si me encuentro esto vuelvo a casa pues corrí 10 kilómetros y estuve genial mi mente se despejó el cuerpo dijo vamos a funcionar porque como este loco se pone ahora a correr pues jope ¿sabes? es verdad que a mí me gusta hacer eso y a veces cuando estás un poco malo y haces deporte tienes una de dos o se te cura todo o caes malo o tienes 39 fiebres cuando llegas a casa pero pero creo que podemos hacer muchas cosas para realmente hacernos una vida más fácil ¿no? y tomar decisiones que aunque parezcan duras y decir tengo que luego te llevan a sitios mucho mejor y una de ellas es el cambio y volviendo a técnicas de antes no quejarte huir de las personas tóxicas no aburrirte esas son técnicas de las que decíamos al principio personas tóxicas te quito fuera o sea nada cero o sea nada de buenismo una persona que te está robando energía ahora sí que ya no sé si lo estoy diciendo de forma esotérica hay personas estás con ellas y son como agujeros negros dices no sé qué me está pasando pero o sea estoy te consume la energía totalmente 100% de verdad que sí y dices pues personas que son negativas que dicen cosas malas de ti que te refuerzan claro tú es que como en el fondo nunca has yo puedo ser quien me dé la gana en cada momento y tú no me limites aburrirse ese punto de aburrimiento de esa parte pasiva que algunas veces está muy bien que todo dices bueno pues ahora cojo y me pongo una peli y un ratito a veces la de falta a veces y es sano estoy seguro no si no estás todo el rato ahí yo estoy todo el día tengo la cabeza a 800 y a veces el hacer así me viene muy bien pero me refiero pues a llevar una vida ahí sin el autodiálogo que hablábamos antes y que es una cosa que al fin y al cabo depende de ti mismo que hay mil cosas que no podemos controlar en cualquier aspecto de nuestra vida pero la actitud es una cosa que es que solamente depende de nosotros es una elección que hacemos nosotros de vale voy a tener una actitud positiva ante la vida ante todo lo malo que me pueda pasar porque eso yo no lo controlo está muy relacionado con lo que hablamos en la semana pasada del estoicismo de preocuparse por las cosas que puedes controlar y no de las cosas que no puedes controlar y la actitud es una de las cosas que puedes controlar y tienes que controlar para vivir una vida feliz si no es que es imposible te consume efectivamente y tú fíjate volvemos al fútbol tú controlas lo que haga el árbitro tú controlas lo que hagan los otros jugadores entonces ¿qué haces todo el rato? saliendo de tu zona cabrea tú no te das cuenta que la gente te comete errores o sea y que el otro jugador o sea tu entrenador comete errores tú cometes errores el árbitro comete errores ostras es que vamos a controlar lo que podemos controlar efectivamente y vamos a dejar procesos mentales cognitivos deja de pensar todo el rato si es que además ahí pensar sí que es malo ahí saca todo el conocimiento automático que tienes de las miles y miles de horas que llevas con esto y si estás dándole a esto se te activan zonas del cerebro responsables del aprendizaje ahí tú no estás para aprender que no estás para aprender nada ahí ahí estás para darlo entonces se activa una zona del cerebro del aprendizaje y se desactiva la zona del comportamiento automático motor son dos caminos distintos entonces ostras quieres dejar ya de darle a pensar de meterte en todos los fregados o sea tienes que fíjate pues lo que decimos volvemos a nadal bueno has ganado un punto bien hacía así tres segundos después estaba ya en su sitio con su rutina con su todo todo comportamiento automático bueno además que eso es una forma de equilibrar los niveles de energía que en el tenis es tan importante porque es un deporte tan individual de centímetros que tienes que jugar a esto de la línea a esos niveles que si estás desequilibrado energéticamente y te has celebrado un punto demasiado luego te descompensan el siguiente muchísimo a mí me gustaría hacer una reflexión sobre eso que hemos dicho de lo de la pereza y porque me parece fundamental a mí fue uno de los grandísimos cambios que tuve en mi vida hace unos años que es la pereza y la procrastinación que me parece que es un concepto que va ligado al cerebro y me parece que es probablemente uno de los conceptos que más frenan los sueños y la vida de las personas en general porque yo conozco muchísima gente con muchísimo talento muchísimas capacidades pero que tienen un grandísimo problema con la procrastinación la procrastinación es algo que te drena que es básicamente el dejarlo todo para mañana es decir mañana lo puedo hacer no lo hago hoy porque mañana lo puedo hacer que va muy ligado a la pereza porque no lo haces hoy porque te da pereza hoy y entonces procrastinas y lo dejas para mañana y creo que eso es muy importante identificar esos momentos porque cada uno de nosotros si somos honestos con nosotros mismos sabemos exactamente en ese momento en ese instante decimos estamos siendo perezosos estamos procrastinando y en ese momento si atacas y directamente derrotas la procrastinación y haces lo que tienes que hacer te viene un subidón de energía un subidón de confianza personal un subidón de autoestima que al día siguiente vas a hacer eso mismo pero por dos es decir si hoy lo hice una vez y ataque ese momento al día siguiente te va a pasar por la mañana le vas a atacar te va a pasar por la tarde y lo vas a atacar y al día siguiente lo vas a atacar tres veces y luego te conviertes en una máquina de que todo lo haces en el momento no hay pereza y un ejemplo muy claro era por ejemplo hace tres días volé de Italia me tuve que levantar a las cuatro de la mañana a las seis de la mañana cogí el vuelo llegué a casa y tenía un montón de trabajo estuve trabajando todo el día y a las ocho de la tarde claro, llevaba una semana de vacaciones en Italia sin ir al gimnasio y para mí el gimnasio es fundamental es como mi templo a las ocho de la tarde me tiré en la cama diciendo ya he hecho todo por hoy estoy reventado y me entró ese momento de realización que digo de hostia sé que tendría que estar en el gimnasio pero estoy reventado ya mañana por la mañana y en ese momento ataqué o sea no le di ni tres segundos a esa emoción dije uno o dos me levanto me puse la ropa de deporte e hice gimnasio reventé el gimnasio cuando acabe el gimnasio me entró una energía una autoestima una confianza en mí mismo de decir joder lo he hecho he atacado y he derrotado la pereza que claro que luego encima es lo que decimos que con el sufrimiento porque fue un sufrimiento levantarme de la cama irme a poner la ropa de deporte ir al gimnasio pero derroté ese sufrimiento y lo único que apareció después de ese sufrimiento lo que se abrió fue felicidad paz confianza dormí mejor comí mejor estaba de mejor humor entonces yo creo que eso es vital para la gente que nos esté escuchando que en esos momentos de procrastinación de que no te levantas a trabajar en tu proyecto o no estás entrenando o no estás leyendo el libro ir ahí y atacarlo 100% te va a mejorar la vida 100% totalmente de acuerdo y además decíamos antes que el fracaso es uno de los grandes limitadores y otro es el no pasar el no pasar a la acción el quedarte en el punto de y esto sería increíble vale y luego procrastinamos pues lo tenemos que hacer no vamos ya vamos ya y a mí me encanta justo lo que estabas diciendo a mí me gusta mucho ese punto cuando vas a hacer un proyecto que es una inversión o que es una cosa que sabes que después de eso viene algo tremendo o sea dices o sea voy a tener que hacer no sé qué o sea me voy a gastar una pasta o voy a tener que ir a no sé dónde lo que dices viajar fuera o ir aquí y hay un momento que es el momento en el que pulsas el botón del ratón y quedas ahí comprar o hacer y cuando le das así y dices que te sientes vivo es lo más es lo que dices cuando bajas al gimnasio agarras y dices he salido o sea en el fondo es que la vida esas son las cosas que yo por ejemplo es una de las cosas que se creo que se puede entrenar muy bien porque yo desde luego estoy muy entrenado en eso y a mí yo creo que me paso a veces de frenada a la acción vamos venga ya y luego digo ostras pero sí que el procrastinar es otro de los grandes males que en el fondo no hay detrás también a veces hay algo de miedo y hay ese punto de miedo bueno dicen que procrastinación básicamente tuvimos una psicóloga aquí y preparando la charla una de las lecciones que tuve yo de un grandísimo psicólogo americano es que dice que la procrastinación es básicamente evitar lidiar con emociones difíciles eso es que es básicamente evitar lidiar con el sufrimiento porque tú obviamente si estás sentado en el sofá de tu casa viendo una película en Netflix levantarte y ponerte a trabajar en tu proyecto que lo llevas dejando de lado cinco días pues vas a sufrir porque te vas a sentar en la mesa de mala hostia pero es que lo que sale después de esos cinco horas de trabajo es mucho más gratificante que acabar la película y irte a la cama diciendo hostia que vago soy lo he procrastinado y no he avanzado una mierda en mi proyecto y lo que has dicho antes para mí es súper importante para los deportistas pero para cualquiera que es la autocapacidad la percepción de autocapacidad decir ostras o sea es que yo puedo fíjate lo que he hecho o sea de repente descubres que tú tienes el superpoder y eso te da fuerza para dar o sea si la sabes aprovechar si aprovechas ese rebufo otro paso y otro paso y otro paso y esa percepción de autocapacidad es maravillosa y la contraria es precisamente esa lo que hablábamos de lo pasivo yo cuando quiero que quede claro que a veces aburrirse es muy bueno para el proceso creativo para etcétera etcétera pero yo me refiero a ese punto de comportamiento pasivo de manera sedentario continuo pues no o sea venga vamos y además yo creo que eso se identifica es lo que decíamos antes es tú honestamente dentro de ti sabes cuando te estás dando un paseo de media hora porque sabes que lo necesitas vas a ser creativo y tú estás tranquilo en tu conciencia de decir es que esto es lo que necesito y tú sabes perfectamente cuando estás de copas un sábado a las 5 de la mañana sabiendo que no debes hacer eso tú lo sabes totalmente y detrás también hay está el espíritu de una frase que a mí me me motivó mucho y que fue mi primer tatú que me hice de la frase porque hace poco además por cierto yo mi manera de quemar las naves es muy curiosa porque no me había hecho ningún tatú hasta hace poco pero me empecé a hacer tatuajes porque cuando tú te haces ya un tatú que es una idea para ti que es un espíritu y demás tú te levantas te miras al espejo te ves y dices no puedo esto ya está para toda la vida ya está está así tengo que comportarme así y es una frase de Confuncio que es que todos tenemos dos vidas y la segunda vida empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una y ese punto de procrastinar para mí es un atentado contra lo más maravilloso que tienes que es disfrutar este momento esta vida este día este lugar hacer algo grande increíble con esto que se te ha dado con este o este tiempo que tienes ostras hoy estoy aquí venga que hago que puedo hacer ese punto de aprovecharlo que también tiene que ver para mí tiene que ver con el mindfulness o sea que para mí el mindfulness es ostras venga ahora aquí disfrutémoslo y yo os digo que por ejemplo así como de cosas estoy entrenadísimo por mucho que entreno el mindfulness me cuesta porque me pongo a viajar por el tiempo muchas veces es una tarea para toda la vida y ahí tengo que tener también autocompasión conmigo mismo que es algo también muy importante he cometido un error esto no me ha salido a seguir con ello esa resiliencia de y sigue y sigue pero que el sentido de estoy vivo de venga a disfrutarlo solamente eso tiene que ser ya un elemento para que no se procrastine y para acabar este tema que se me acaba una reflexión muy importante hace poco vi un amigo mío doctor en Italia cuando estuve ahí y me decía tío no estoy feliz con mi vida estoy un poco no infeliz pero estoy un poco incómodo porque la gente con la que me rodeo aquí en el hospital son gente que no son muy soñadores cada vez que les propongo una idea que tengo en la cabeza siempre me la tiran para abajo me dicen que la idea no es tan buena que dónde vas que eso es una idea loca y yo creo que hay dos tipos de personas y tienes que identificar qué tipo de persona eres para saber si te tienes que rodear con ese tipo de círculo o no si tú tienes un círculo que está todo el día procrastinando todo el día hablando de lo mismo todo el día hablando de gente en vez de ideas o de desarrollo personal de cada uno tú tienes la opción de alejarte de ese círculo y de esa gente tóxica que hablábamos o inspirar e intentar cambiarles y si no se puede ya te alejas porque yo es verdad que es que te drena la energía pero yo soy una persona que digo cuando veo círculos así digo joder ¿por qué no poner mi granito de arena e inspirar a esa gente? Intentarles cambiar y luego se puede o no se puede pero ya eso es otra cuestión entonces yo creo que es lo que le decía a mi amigo a veces intenta inspirarles antes de alejarte porque si son amigos de toda la vida intenta aportarles valor luego ya llega un momento que a lo mejor no se puede y te tienes que alejar pero al final yo creo que inspirar es muy importante al principio porque la gente siempre tiene yo creo que merece la oportunidad de escuchar e intentar aprender antes de tirar la toalla en tu círculo muchas veces es no aléjate de tu círculo tóxico bueno si les quieres de verdad a lo mejor puedes inspirarles y cambiarles la mentalidad hay mucho radicalismo con eso claro que es una fácil llegar a alguien y decirle no tío tienes que cambiar tu entorno que eso se dice ahora mucho cambia tu entorno vale sí vamos a cambiar el entorno pero claro que te vas a decir a tus amigos de toda la vida no te quiero ver más a tu madre a tu madre claro no tienen la mentalidad que tú tienes en este momento porque ha vivido otras cosas que no es culpa suya otras experiencias todo el mundo se merece la oportunidad como dices tú y creo que eso es súper importante que tienes un grupo de toda la vida que a lo mejor no está en el punto de desarrollo personal que tú estás por X o por Y intenta inspirarles y sé un poco el cambio que quieres ver en ese grupo si tú quieres ver un cambio en una persona vale sé tú primero ese cambio haz tú primero ese cambio que seguramente le vas a inspirar solamente con el cambio si no ya vas al siguiente nivel que es hablar con él inspirar y luego ya obviamente si al final no ves un cambio o no lo consigues pues claro ahí pues obviamente no vas a dedicar el mismo tiempo que dedicarías a esa persona pero obviamente siempre yo no soy partidario de cambiar el entorno y no hablar con tus amigos de toda la vida nunca más porque no está en un punto de desarrollo personal como estás tú a mí me parece un poco radical pero bueno para terminar con solamente quería decir una cosilla en esto que dice el neurocientífico Mariano Sigman también que si quieres aprender algo bien enséñalo y tiene propone bastante evidencia al respecto y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que decís es más si lo enseñas tú mismo lo vas a aprender mucho mejor vas a conectar mucho mejor todos los conceptos vas a desarrollar mucha más una estructura mucho más sólida en todo eso que tienes dentro o sea que si estás en un punto de desarrollo personal elevado si le enseñas a tu entorno todo eso tú mismo te vas a beneficiar también además de ellos hablar en voz alta exactamente lo que decíamos de todo el mundo se puede aprender en cualquier aspecto de la vida que no solamente todo eso obviamente el desarrollo personal obviamente estamos aquí hablando de esto pero hay muchas situaciones en que puedes aprender de una persona que lo está pasando mal por una cosa y como la está gestrando o que ha pasado por ha tenido X accidente o le ha pasado algo y lo puedes aplicar y ahora que estamos hablando un poquito de aprender de gente a mí me gusta mucho aprender de las mentes más maravillosas de este planeta y una de las que más me gusta a mí es la de Elon Musk como seguramente muchos de los que estamos aquí y entonces a mí me gusta ver siempre esta gente que tiene un tiempo limitado como todo el mundo y son muy conscientes de ello son la productividad al cuadrado en qué están alocando su tiempo dónde están dedicando su tiempo y si te pones a estudiar por ejemplo Elon Musk ves que está con los coches eléctricos con Tesla con los cohetes espaciales con SpaceX y con Neuralink que es pues un poco la empresa más desconocida de las tres de cara al público pero a mí personalmente es la que más me llama la atención porque coches eléctricos bueno vale cohetes un poquito más pero lo de implantar chips en el cerebro me parece una auténtica locura y por eso lo quería hablar un poco contigo porque sí que creo que hay un poco dos bandos con respecto a esto que es un poco la gente que está muy contenta muy excitada que tiene mucha ilusión por los cambios que pueden haber y por los avances que podemos tener en el cerebro gracias a la tecnología y estos chips y luego hay otro bando de personas que están un poco que tienen miedo de estos cambios y de estos avances que creen que incluso puede ser un poco demasiado esto de fusionar la inteligencia humana con la inteligencia artificial ¿tú en qué bando dirías que estás? bueno yo hace poco ahora te contesto hace poco leí un artículo de una persona a la cual que tenía una depresión profunda una chica que tenía una depresión que se había intentado suicidar y demás y que estaba muy mal y que ya no habían conseguido con terapia de ningún tipo nada y le hicieron una terapia con neurociencia lo que le hicieron fue le bloquearon una serie de caminos neuronales responsables de pensamientos negativos tristes y demás y al literalmente quitar esos caminos se le pasó todo y de repente dejó de estar triste y de estar deprimida ¿no? yo creo que esto va un poco con esta línea incluso con un paso más porque en este caso estamos desde fuera haciendo un pequeño corte ¿no? y en este caso lo que estamos haciendo es como poner un añadido yo lo que creo es que sin ninguna duda ese va a ser el futuro cuando he dicho antes lo de las las gachetopiernas para saltar al quinto piso sé que eso va a ser así de hecho nosotros ya tenemos cosas de esas tenemos marcapasos y un tornillo en la cadera y esto va a ir incrementándose en el caso del cerebro a mí me parece que por ejemplo el tema de eliminar la depresión con quitando caminos neuronales me parece que es algo que tiene que es maravilloso por un lado pero que tiene peligro por el otro porque claro tú tienes el cerebro tiene capacidad para desarrollar ese tipo de habilidades y si lo haces de manera externa sin que el cerebro lo haga lo primero es que no estás desarrollando esa capacidad y eres sensible a que vuelva a ocurrir y cuando vuelva a ocurrir necesitas esa solución o sea es como como la bacteria esta de la flora del del intestino ¿no? que si empiezas a tomar muchos productos algo pues te dice pues ya no lo hago lo haces tú o lo de los cacao de los labios estás todo el día con el cacao pues entonces ya necesitas el cacao ya no te lo hace entonces me parece que por un lado eso es peligroso y por el otro no sabemos qué consecuencias hay porque tocas una cosa y tenemos que ver qué otras consecuencias puede tener por otro sitio y en el caso de los implantes y demás me parece que puede ir en la misma línea ¿por qué? porque nosotros sabemos mucho sobre el cerebro pero hay cosas que no sabemos o sea por ejemplo la conciencia la conciencia perdón la conciencia no sabemos realmente qué es no sabemos cómo se por qué nosotros somos conscientes de que estamos aquí cómo se produce ese fenómeno el funcionamiento de la memoria sabemos muchas cosas pero no sabemos todas hay muchas cosas de hecho Gazaniga que a mí es uno de mis neurocientíficos favoritos un investigador americano que lleva toda la vida investigando el último libro es el instinto de la conciencia que dice que es un instinto y es su hipótesis es maravillosa pero es una hipótesis y estamos hablando de no está comprobada no está no está corroborada en absoluto es una hipótesis muy hipótesis y estamos hablando de uno de los mejores neurocientíficos americanos con todo tipo o sea con recursos para investigar todo lo que quiera y no se sabe entonces para entrar dentro de lo que es todo el funcionamiento del cerebro esto tenía que salir por supuesto vamos a tener que llegar a la parte cuántica porque el paso de la electricidad de una neurona a la otra se produce a nivel subatómico cuando tocamos lo subatómico lo cuántico cuando lo medimos como lo medimos ahora nos lo cargamos y como dice un famoso físico cuántico todo aquel que piensa que sabe algo sobre la física cuántica es que no se ha enterado de nada y eres un es maravilloso eres uno de mayores expertos pero es muy complejo poder llegar a medirlo con lo cual el cerebro todavía tiene misterios y secretos que no hemos llegado a descifrar ¿hasta qué punto puede un tipo de implante de este estilo afectarlo? pues no lo sé yo sinceramente tampoco es que o sea yo soy cauteloso con estas cosas porque no es lo mismo el funcionamiento de un órgano como yo que sé como el corazón que el del cerebro el cerebro tiene 86.000 millones de neuronas y cada una de ellas se conecta a otras mil o sea empezamos a poner ceros el cerebro tiene más neuronas que una estrella media de la galaxia una galaxia media de la o sea que estrella es una galaxia media o sea todo es brutal en cuanto al funcionamiento en cuanto al tamaño en cuanto a y y me parece pues que es complicado yo por ejemplo el otro día estaba viendo un podcast de un neurólogo que me gusta mucho que es Huberman es un podcast muy famoso en Estados Unidos que se llama Huberman Labs y entrevistaba justo en este podcast al director de esta empresa de Neuralink de la empresa de Elon Musk y lo primero como empieza la entrevista es vale hay muchísimo ruido acerca de esto chips cerebrales no sé qué ¿cuál es el objetivo de esta empresa? y lo dice muy claro y dice yo quiero mejorar la vida a personas que han perdido la esperanza por ejemplo un tetrapléjico ahora mismo ya han probado unos chips que es lo insertan a través de implantes neurales parece que se llama así y lo que hace es no que directamente el tetrapléjico pueda volver a recuperar la movilidad porque la médula espinal ya está ya está en un estado muy muy grave sino que a través de este chip que está conectado a un ordenador a través de sus pensamientos de las órdenes que manda desde el cerebro es como si tuviera el control del ratón y el teclado entonces que no se le va a dar la libertad física a través de la movilidad pero que sí va a tener un poco de libertad digital que es como lo llama él que es que bueno a través de los mensajes las señales que mandas desde el cerebro a través del chip puedes conectarte con un ordenador y puedes chatear puedes navegar por internet todo gracias solamente a las señales que mandas del cerebro ¿tú crees que esto realmente va a llegar a ser una realidad en el futuro? Sí, yo creo que sí yo creo que eso va a ser una realidad y en un futuro que tampoco creo que sea muy lejano o sea, 10 años yo sí que creo que esto pero yo claro es que me paro a pensar en esto y me explota la cabeza obviamente digo vale si esto ya se está hablando ahora en 10 años probablemente sea una realidad pero de aquí a 50 años ¿qué vamos a ser capaces de hacer? pues imagínate lo que sí que es verdad es que es lo que te decía que lo que yo no estoy muy seguro es ese tipo de periféricos externos que consecuencias va a tener en otra serie de funciones que pueda tener el cerebro por ejemplo igual pierde neuroplasticidad igual es lo que decimos de los labios o de la flora intestinal igual empieza a decir bueno si ya lo haces tú ya no lo hago yo igual digo igual es decir que hay que ver qué consecuencias puede tener en eso pero sí que creo por ejemplo que algunos receptores de información del cerebro que estén muy bien localizados y que se pueda añadir ahí más información que puedan recibir que sea información pues en ese sentido como de conectarse y demás yo creo eso sí que lo veo muy posible más allá de entrar en otras funciones que tenemos por ejemplo que decimos de la consciencia u otro tipo de funciones pues que son más complejas de entender en su plenitud para poder interactuar con ellas es que da en algún sentido da un poco de miedo en algunas cosas que la verdad os recomiendo a todo el mundo ver el podcast entero son dos horas que estás ahí diciendo madre mía en 20 años no sé si voy a pensar lo que va a ser esto vamos a ser robots literalmente pero bueno yo creo que Miguel no hemos acabado aún pero solo darte las gracias interesantísimo tenemos una sección final que encima estoy muy curiosa a ver que contesta así que le damos es una sección de preguntas rápidas que en general se las hacemos a todo el mundo un poco más llevadas ahí al trip como nos llamamos trippers así que nada se llaman las trippers quick questions con Miquel Alonso empezamos ¿estás listo? sí a por ello ¿un personaje histórico o del presente para tener una charla? pues Napoleón Napoleón vale imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir ¿en qué año lo harías? hoy hoy mismo vale ¿cuánto vale un bitcoin? está ahora en 20 creo que 26.000 o 20 justo estás al día bien si pudieras vivir la vida de otra persona que esté ahora mismo muerta o viva ¿quién elegirías? qué pregunta pues yo creo que me iría un gran deportista vale por ejemplo venga yo qué sé Michael Jordan Michael Jordan venga genial ¿crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? sí vale dinos tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años pues me parece que vamos a a tener una mucho más despertar a toda la parte de de lo que es lo mental y y y y lo espiritual lo mental las emociones todo todo esos intangibles por un lado bueno yo soy optimista y creo que a nivel económico vamos a ir encontrando fórmulas para pues para tener un desarrollo en el cual cada vez haya menos pobreza y cada vez haya menos guerras y cada vez estemos mejor y tercera pues pues confío en que haya menos conflicto social creo que nos hemos acostumbrado a que haya mucho conflicto social ya que a que vivamos con mucha pelea y mucho de todo y me parece que cada vez somos más personas que estamos hartos de todo eso y que vamos a ser más comprensivos y sin tener que vivir todo el rato con esta pelea y trifulca vale muy buena cuál es tu mayor virtud la resiliencia y tu mayor defecto pues la impaciencia la impaciencia que prefieres morir ahogado o morir de amor morir de amor rápida vale crees en la vida extraterrestre si vale y ya para terminar ya con esto cerremos el podcast ya que se llama trippers nos gusta tripear anécdotas locas experiencias alternativas queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida trip te refieres el mayor lo que a ti te venga como trip vale pues a ver yo creo que lo que más mayor así la experiencia que más tuve así fue irme con con un amigo de interrail en un día coger así decir que hacemos que rollo pues nos vamos de interrail y cuando nos vamos pues ya sacamos esto y nos fuimos ahí directamente sin nada cogimos tres cosas y prácticamente y prácticamente o sea de la misma misma sin ningún hotel sin nada de nada nos metimos en un tren y nos pasamos por ahí viajando como dos semanas por todo Europa y fue una experiencia muy chula espectacular muy aventurera muy aventurera de esto y de hecho quedamos con amigos que teníamos por ahí por Europa y la verdad es que fue muy divertido muy divertido así de sopetón que guay vamos dentro de la hiloy bueno pues oye Miguel millones de gracias por venir ha sido increíble ha sido una charla espectacular yo creo que todo el mundo que la haya visto habrá aprendido un montón habrá sacado un montón de cepitas de oro que seguramente le van a mejorar su día a día y su vida en general a mí personalmente me ha gustado mucho la verdad ha sido increíble increíble así que ya sabéis dejaremos toda esa información a comprar aquí si todavía no la habéis comprado el cerebro optimista que os va a cambiar la vida y nada muchas gracias por escucharnos suscribiros chavales que es gratis y nos ayudáis suscribiros y nos vemos en el siguiente trip chao gracias